No estoy solo, la 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 No estoy solo, la 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 Por si lo pensaste y me criticaste Pero no estoy solo, esto tu no lo esperaste No estoy solo, la 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 No estoy solo, la 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 Por si lo pensaste y me criticaste Pero no estoy solo, esto tu no lo esperaste Tiempo de cura, tiempo donde muchos hablarán, mucha basura En el trayecto, ellos miraron pero yo tenía la cura La cura que viene de allá, la cura que viene de las alturas Mi cura que a todos tus malos deseos se llama Jesús, mi mejor cobertura Ahora todo lo que dicen solo rebota en mi piel Rebota porque no pueden filtrarse, ni con sin fel Ellos lo saben bien que van destruyendo los sueños con mensajes cruel Lo bueno de todo que Cristo hace, siempre me acompaña sigue siendo fiel No estoy solo, la 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 Por si lo pensaste y me criticaste Pero no estoy solo, esto tu no lo esperaste No estoy solo, la 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 No estoy solo, la 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 Por si lo pensaste y me criticaste Pero no estoy solo, esto tu no lo esperaste Tiempo donde muchos no quieran verte feliz Harán todo lo posible para ver tus sueños destruir Te quieren ver abajo, muy destrozado No quieren verte prosperar e invidiendo todo lo que tú has logrado Lo que Dios te ha brindado Todo lo que Él te ha dado Siempre está a tu lado, siempre está a mi lado Lo que Dios te ha brindado Todo lo que Él te ha dado Siempre está a tu lado, siempre está a mi lado No estoy solo, la 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 No estoy solo, la 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 Por si lo pensaste y me criticaste Pero no estoy solo, esto tu no lo esperaste No estoy solo, la 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 No estoy solo, la 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 Por si lo pensaste y me criticaste Pero no estoy solo, esto tu no lo esperaste La compañía de Cristo Una vez más Aquí en Mi separate chance Por si lo pensaste Mi compañía